Dios te dice hoy, preparé un horizonte de esperanza para ti, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. Abro los ojos de tu corazón para que puedas vislumbrar las maravillas que realizaré. Serás testigo de grandes y asombrosas obras que transformarán tu existencia. Sin embargo, hay una sola condición que debes cumplir, soltar y dejar ir el pasado que te está atando. Si continúas mirando hacia atrás, nunca podrás apreciar el presente ni avistar el futuro que tengo preparado para ti. Ha llegado el momento de liberarte de todas tus cargas y dolores. Estoy aquí a tu lado, listo para sanarte, abrazarte, secar tus lágrimas y borrar tu dolor. Confía en que soy tu padre amoroso y siempre estoy dispuesto a cuidarte. No temas soltar en mi presencia todo lo que te ha mantenido atado hasta ahora. Mi promesa para ti es transformar tu tristeza en alegría y tu dolor en cantos de victoria. Entrega tu pasado y abre tus brazos para recibir los planes de bien que he diseñado para tu futuro. Este es el momento preciso para alzar la mirada y reconocer que la obra ya ha comenzado. He estado trabajando en ti durante un tiempo considerable. Es esencial que sueltes todo aquello que te ha mantenido atado durante tanto tiempo. Al liberarte de lo que ya ha pasado, incluso si crees que te ha marcado, evitarás cultivar sentimientos de fracaso y resentimiento. Anidar esos pensamientos solo genera una carga que te impide ver con claridad y te deja sin esperanza. Es momento de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro lleno de promesas y oportunidades que tengo preparado para ti. Confía en mi amor y en mi poder para transformar tu vida. Al liberarte del peso del pasado, permites que la luz de mi amor y gracia ilumine tu camino hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. No temas dar el paso hacia adelante, sabiendo que estoy contigo en cada paso del camino. Confía en que cada desafío y cada obstáculo se convertirán en oportunidades para crecer y aprender. Recuerda siempre que mi amor por ti es incondicional y eterno y que estoy obrando en tu vida para tu bienestar y felicidad. Por lo tanto, levántate con valentía y decisión, dejando atrás el pasado y abrazando con confianza el futuro que te espera. Yo estoy contigo en cada momento, guiándote y fortaleciéndote. Confía en mi plan perfecto para ti y camina con la certeza de que estoy obrando poderosamente en tu vida. Juntos, enfrentaremos cada desafío y celebraremos cada victoria, porque en mí encontrarás la fuerza y la esperanza para seguir adelante. Esta es quizá uno de los pasajes más alentadores que podemos encontrar en toda la Biblia. En este caso, es Dios mismo hablando a nuestros corazones, haciéndonos saber que algo nuevo se aproxima para nosotros. Pero no solo esto, sino que si nos detenemos a analizar estas palabras, vemos que nuestro fiel Padre Celestial nos dice, Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Lo cual nos indica que esto no es una promesa por la cual debemos esperar, sino más bien es un suceso que ya ha comenzado en nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros hoy quizá no estemos preparados para recibir las bendiciones que vienen, y tampoco estemos preparados para ser testigos de las grandes obras que Dios está en este mismo momento haciendo a nuestro favor. Es por esto que Dios nos recalca al iniciar diciendo, olvidando todo eso. Y es precisamente porque Él sabe que para nosotros es imposible abrazar el presente y ver el futuro esperanzador que tenemos si aún estamos atados al pasado. Posiblemente han sido muchas las circunstancias difíciles, las pruebas, las luchas y los sucesos que han marcado nuestra vida, y que por muchos años hemos decidido llevar a nuestros hombros. Y estos mismos son los que cada vez hacen más difícil nuestro caminar y avanzar. Son todas aquellas situaciones que, aunque hayan sucedido hace ya mucho tiempo, aún siguen día a día robándonos la paz, la tranquilidad, la paciencia, y hasta han logrado quitarle el sentido a nuestros días y a nuestra vida. Sin embargo, Dios ha empezado a hacer algo nuevo, justo ahí en donde todo parecía estar muerto, en esa área de nuestra vida en la que pensamos que solo era un desierto árido y donde habíamos perdido toda esperanza. Es justo ahí donde Dios ha empezado a trabajar en nosotros. Este es el tiempo en el que brotarán ríos de abundancia y bendición, ríos de vida nueva y paz, un río constante que jamás dejará de fluir, en donde la presencia de Dios se moverá constante y permanentemente en cada área de nuestra vida. Así que preparémonos, porque como Dios nos ha prometido en su palabra, hemos pedido y Él nos ha escuchado. Hemos clamado y Él nos ha respondido y ha empezado a mostrarnos sus obras maravillosas. Hemos pedido su ayuda y su socorro y Él ha venido a librarnos de nuestras angustias. Solo nos queda quitar nuestra mirada del pasado y empezar a disfrutar de las maravillosas obras que Dios ha empezado a hacer por nosotros y para nosotros. Este es el tiempo en el que podemos elevar una poderosa oración al cielo y abrir nuestros brazos para recibir lo que Dios quiere entregarnos. Oremos Y no solamente ver mis errores, sino que junto a esto me mostraste el camino que debo seguir. Ese camino de esperanza y bienestar que tú has planeado para mí. Te pido perdón por haber cargado por tanto tiempo el peso de mi pasado. Perdóname por haber llenado mi mente de rencor, temor y frustración y haber dejado a un lado la verdad de tu palabra. Perdón por darle más valor a mi pasado que a mi presente. Perdóname por haber cerrado mis ojos y mis oídos al futuro. Te pido perdón por las veces que me quejaba sin darme cuenta que tú estabas siempre ahí obrando a mi favor. En este día reconozco que esta actitud solo ha hecho que me estanque y no vale la pena continuar así. Es por esto que hoy te entrego el control de mi mente. Toma mis pensamientos, todos ellos los someto a ti, a tu señorío, para que seas tú quien los gobierne. Entiendo que este es mi campo de batalla. Por eso, cada vez que mi mente quiera llenarse del pasado, yo recordaré todas y cada una de tus promesas. Declararé que en mí no mora el temor o la incertidumbre porque a tu lado yo siempre puedo estar tranquilo. En este día decido darle más valor a mi presente y a mi futuro y no seguiré permitiendo que mi pasado me estanque. Ni mis errores, ni mis temores, porque he decidido confiar en tu verdad. Y es por esto que con total certeza y seguridad puedo declarar que los pensamientos que tú tienes para mi vida son de bien y no de mal. Pues a tu lado, mi futuro está lleno de esperanza. Tú me has dicho que guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es por esto que desde ahora en adelante anhelo que tu paz sea el sentimiento que gobierna mi vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Renuncio al dolor, al rencor, a la frustración, al desánimo y a cualquier otro sentimiento negativo que quiera venir a robarme tu bendición y declaro, como dice tu palabra, que donde habite tu Espíritu Santo, allí habrá libertad. Es por esto que clamo para que en esta nueva temporada sea tu Espíritu Santo quien dirija mis pasos, para que jamás pueda tropezar. Señor amado, camina siempre conmigo y ayúdame a ser sensible a tu voz, porque sé que todo lo que viva en ti será para bendecir mi vida y acercarme más a lo que sueñas de mí. Gracias, mi Señor, porque hoy mis ojos te pueden ver y he podido entender que gracias a tu gran amor y tu bondad, todo mi desierto ha desaparecido. Y de ahora en adelante, todas las áreas de mi vida serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan fruto abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, oro para que ahora mismo reconozcas cómo el Señor está abriendo un horizonte lleno de esperanza para ti y toda tu familia. Si esta enseñanza llenó tu visión de gozo y alegría, permanece en esa actitud y lleva a todos tus pensamientos a la oración que quiero compartirte en el siguiente vídeo. Porque nuestro amado Padre Celestial quiere mostrarte que en su presencia, tu vida se llena de bendición y esperanza para siempre. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y anímate a dejarnos un comentario para contarnos cómo te pareció la palabra de hoy. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 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 Bendiciones.